La inspectora de tránsito municipal también se refirió al tema del transporte entre los municipios de Sonzón y Río Negro. Sobre este tema reiteró que ninguna de las empresas de transporte del municipio se encuentra habilitada para movilizar personas entre Sonzón y Río Negro. Es decir, la responsabilidad la asume cada usuario al abordarse a un vehículo de alguna de las empresas o particular que se traslade al municipio de Río Negro. El servicio que ofrecen las empresas de transporte es hasta la ceja. De la ceja a Río Negro deben abordar otro vehículo. Entonces tenemos que hacer esa claridad muy importante que a veces se malinterpretan las situaciones y creemos que porque estamos abordando un servicio de transporte público tiene ruta habilitada a Río Negro. Pero entonces se reitera el llamado a la comunidad a abstenernos de realizar o de abordar vehículos particulares y de transportarnos en el transporte directo de Sonzón a Río Negro. No existe ruta habilitada y cualquier riesgo o incidente que ocurra los seguros tranquilamente pueden exonerarse de acudir a su responsabilidad. Con el fin de dar solución a esta situación desde la empresa Sonar se continúa la gestión para que le sea habilitada dicha ruta de transporte. Tengo una solicitud desde el año 1994, lleva 23 años, está ajustada a toda la ley y no sé a qué se ve que no nos han resuelto esta solicitud. Yo, en una forma encarecida, le pediría al Honorable Consejo de Sonzón que intervenieran por la empresa y que solicitaran al Ministerio de Transportes. ¿Qué es lo que pasa? Que es un estudio que está bien sustentado y que lo tengo aquí, lo puedo presentar, que no le falta nada. No sé a qué se ve que no han resuelto el servicio de aquí a Río Negro. Con todo este tipo de acciones y recomendaciones, lo que buscan las autoridades y los propios conductores de taxi es garantizar la seguridad de las personas, que por diferentes motivos requieren desplazarse fuera del municipio en este tipo de vehículos.